Música Estoy muy feliz porque hay otro año. Música Yo estoy contenta de poner la primera piedra para mi casa. Y la comer soy. Música Yo estuve en muchos comitantes. Quiero tener buenos vecinos, de a poquitito. Bien, voy a poder celebrar cumpleaños tranquila. Colocar música, la que a mi me gusta. Invitar a mis amigos a mi casa. Bueno, yo quiero decirle a mis vecinos, que son muy buenas vecinas, muy buenas amigas. Serán muy bienvenidos a mi casa nueva. Un abrazo, un beso a todos los que trabajaron por este proyecto, a nuestra alcalde y a las chicas del comité. Estuve en varios comités y tuvimos mala suerte. Y hasta ahora, ansiosa para que llegue luego el viernes. Muchas ganas de irme luego a mi casa. Ay, lloré bastante. Harto esfuerzo que tuve que hacer para poder obtenerla. Y gracias al alcalde, la señorita Jessica, la directiva del comité, que se portaron muy bien. Con todos. No hicieron excepciones con nadie. Estoy contenta, feliz. Porque voy a tener mi casa. Si uno confía en Dios, Dios le da lo que uno desea. Don Claudio Sergovia. Soy una mujer de 86 años. Y le doy gracias porque usted me ha dado la oportunidad de tener una casa. Y además tengo un hijo enfermo. Más contenta porque vamos a estarlo. Gracias. No te hemos regalado nada. Te lo mereces. Yo quiero sinceramente darle las gracias a ustedes por la confianza. Por mantenerse firmes. Por no claudicar. Por no decaer. Por acompañarnos. Por sentir que era difícil, pero que se podía lograr. Esta es la primera vez que estás en el terreno que es tuyo. Es de tu propiedad. Y hemos logrado eso todos juntos. Y faltan otros más que no están aquí. Yo le doy las infinitas gracias a todos por la posibilidad de construir este sueño. Sobre todo para ustedes, amigos. Gracias. Gracias.